La futura reina leana La futura reina leana sigue los pasos de Felipe a los trece el primer discurso a los quince el primer desfile luego el bachiller a Bengales y al ejército como el padre tiene su misma condición pero los dos huevos son de la madre ¡Qué arco de sociedad! Cuando ha cumplido dieciocho ha jurado la carta magna como hizo en su día Felipe se compromete a respetarla y en los próximos treinta años igual que el padre a no doblarla ¡Oh! ¡Oh! ¡Papak! 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 Después vienen los... ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Vámonos por ahí hermano! ¡Froilano! ¡Qué arco de sociedad! ¡Ahí está! ¡Froilano se dio los pasos de su abuelo con mucha gana! ¡A los trece el primer cubata! ¡A los quince ya una tangana! ¡O a ver si hace como el abuelo y también le pega un tiro a la hermana! ¡Uh! La vida sería más justa, pero sin el carnaval, la vida a mí no me gusta.